El Santos de Brasil rindió un homenaje a la leyenda Pelé con un espectáculo de drones y fuegos artificiales en la víspera del Año Nuevo. En el municipio de Santos, las calles se llenaron de gente deseosa de celebrar la memoria del ídolo quien falleció el pasado jueves 29 de diciembre. Los drones formaron figuras que representaban a Pelé y su famoso estilo de juego, mientras que las pantallas mostraban imágenes de la rifunta leyenda. Pelé se incorporó al Santos en 1956 y se convirtió al pequeño club costero en uno de los nombres más famosos de toda la liga brasileña, además de marcar más de mil goles. Y ahora estamos viendo imágenes en vivo, nos vamos a en las áreas de Brasil, estas son imágenes en vivo del estado urbano de Caldeira, ahí en Santos, donde se está realizando el funeral público de Pelé. Esto va a durar desde hoy hasta mañana, tanto hoy y mañana se estará haciendo esta ceremonia para el astro brasileño Orrey Pelé, que descanse en paz, esperan una gran cantidad de aficionados y seguidores que estén conmemorando el fallecimiento de Orrey Pelé.